Música Anoche por la ventana platicando con mi amor, platicando con mi amor Anoche por la ventana platicando por mi honor, platicando por mi honor Anoche por la ventana y te pidió que le cantara El niño que le cantara el cascabel por menor Y que no le dilatara el hombre ya de favor Ay, como resumba y suena, resumba y resumando Resumba y resumando Y cascabel En la red ¡No!